¿Quién podría presentarse? Hablábamos del director comercial, en este caso Víctor Velásquez, en una dupla con un señor Marín, que aparentemente han sido los dos hombres que han estado dentro de la cooperativa como opositores al mandato de Billy Álvarez, y también especulamos sobre el posible plan que pudiesen tener para efectos del fútbol. Pero tú tienes más información de lo que puede pasar a nivel cooperativa, al interior de la cooperativa. Sí, David, y reiterar para las personas que no atendieron ayer fútbol picante, un hecho muy específico con José Antonio Marín y Víctor Manuel Velásquez. Aquí el caso atraviesa un proceso legal independiente, el de Guillermo Álvarez, y es que ellos en una asamblea en octubre del 2018, la última asamblea general ordinaria de socios de la cooperativa, hoy existen 767 socios en activo en la cooperativa La Cruz Azul. Bueno, en esa asamblea del 2018, ellos fueron suspendidos en funciones, y hasta el momento no hay ninguna sentencia firme de ningún juzgado civil ante los cuales ellos hayan interpuesto algún recurso para que sean restituidos como socios. Bueno, no hay ninguna instancia que haya sido a su favor. Es decir, en este momento ellos no pueden convocar a una asamblea, no pueden elegirse o tratar de ser electos a través de una votación de socios para presidir el equipo de fútbol o para dirigir la cooperativa. Esto no puede suceder hasta que un juez no les restituya sus derechos, y esto es un proceso completamente independiente al de Guillermo Álvarez, Víctor Garcés y las personas que hemos nombrado. Otra de las cosas que hay que comentar, y quisiera retomar un poco lo que decía Paco Gabriel, yo conozco hace 13 años al licenciado Guillermo Álvarez, ha estado muy cerca desde que trabajaba en el diario Reforma, ahora en ESPN desde hace 8 años y medio, y sí puedo sustentar la opinión de Paco Gabriel en el sentido del gran cariño que le tienen los jugadores, el personal de la institución, todos los directores deportivos por los que han pasado en Cruz Azul, jugadores en activo, ex jugadores, y sobre todo en el medio futbolístico, y por eso es que en algún momento también, como mencionaba Rafa Puente, pudo haber sido presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Esto es independiente porque hay que dejar muy claro que también todas las personas tienen el derecho a la presunción de inocencia, y en este caso es la Fiscalía General de la República la que tiene que probar fehacientemente que se cometieron los delitos que ha mencionado. Sí, de acuerdo. Y aparentemente, obviamente entendemos que en la Cooperativa León hay una lucha interna hace ya algún tiempo, algunos ni siquiera son meses, son años, muy, 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 realmente muy cerrada, muy polarizada. Aparentemente ya empiezan a organizarse, y los grupos que apoyan o que apoyaban, no, que siguen apoyando a Billy Álvarez, estarían nombrando o decantándose por el ingeniero Jorge Fernández como el sustituto de Billy al frente de la cooperativa. ¿Ese es todo verdad? Sí, sí, de acuerdo. Es una información que me pasaban a mí en la tarde y me dijeron, por favor, cuida el nombre. No queremos que tampoco sea objeto, licenciado Jorge Fernández, de ataques o de, digamos, un sector de oposición por parte de los socios, pero ya que lo has mencionado, es así, David. Jorge Fernández tiene, digamos, el ok del licenciado Guillermo Álvarez para que en el escenario de que tenga que enfrentar un proceso legal, es decir, que se dicte el auto de formal prisión, lo que se conocía como el auto de formal prisión, o la vinculación a proceso, como se menciona actualmente en términos legales. Esto sucede en el momento en el que se presenta ante el juez en el altiplano, en el penal del altiplano, repetimos, el juez Iván Zeferín Hernández, y en el caso de que el juez lea los cargos de la Fiscalía, se da el plazo de 72 horas a nivel constitucional, se puede duplicar el plazo por parte de la Defensa o por parte de la Fiscalía, pero en el caso de que el juez encuentre que hay los suficientes elementos para dictar un proceso, entonces se llama vinculación a proceso, y ahí enfrentaría detenido Guillermo Álvarez. Claro, su defensa puede argumentar que por la edad, los 74 años, o por cuestiones de salud, lo recomendable sería, como en el caso de Emilio Orozoya, que enfrente un proceso, digamos, en un arresto domiciliario. Pero al ser delitos graves, David, esto pues tendría que ser acreditado por parte de la Defensa. Esto es como un poco lo que tiene que suceder a continuación. Por el momento, repetimos, no hay información oficial en torno a que hayan sido detenidos. Y David, ojo con el nombre de Alfredo Álvarez, y lo mencionaba hace un momento Rafa Puente, le extraña, porque si aparecía la investigación original de la Unidad de Inteligencia Financiera, pues no ha sido dictada una orden de aprehensión en su contra. A mí lo que me dicen es que Alfredo Álvarez lidera otro sector dentro de la cooperativa, y tiene fuerza también para tomar él la dirección general, como esperaba, justamente al ser el hijo mayor de don Guillermo Álvarez Macías, que falleció pues hace ya muchos años. Bueno, pero Alfredo también estaba ligado hace poco a acusaciones muy serias. ¿Ya desaparecieron? Pero esta parte de convertirse en una especie de testigo protegido, de haber acudido de forma voluntaria a declarar... Pero con qué calidad moral puede él dar un paso al frente ahora para convertirse en presidente o en director de la cooperativa, ¿no? Al menos el decir, a mí la fiscalía no me hizo imputaciones. O sea, hubo una investigación de la UIF, sí, ahí estaban mis cuentas, todos los libros, toda la parte de las tarjetas bancarias, las operaciones con cheques, la parte de los depósitos y compras en efectivo, propiedades, etcétera, etcétera, y no encontró una de dos o elementos suficientes para fincar responsabilidad y levantar cargos, o dos en la parte en la que un testigo se convierte en una pieza clave para las autoridades, entregando información muy delicada y confidencial, por supuesto. León Lecanda, muchas gracias por la información tan detallada y tan oportuna. Sin duda, uno de los hombres que ha seguido más de cerca este tema en los últimos meses, en los últimos años, y un hombre que conoce muy, muy bien, a fondo, la vida de Cruz Azul. Esperemos que hablemos más de temas de cancha muy pronto, León, y no tanto de temas como estos. Totalmente, David, y buenas noches a todos. Mencionar que Cruz Azul tiene 14 partidos sin derrota. Mañana juega contra Puebla abriendo la jornada 2. Si nos vamos a los 8 del torneo de clausura 2020, que fue cancelado, los 5 de la Copa GNP, que terminó siendo campeón. León, digamos, únicamente se acredita el empate en términos oficiales contra Tigres, pero lo vence en penales. Y ahora con la victoria ante Santos. Son 14 partidos, David, y hoy no se está hablando de lo deportivo y de lo bien que lo está haciendo la máquina en la cancha. De acuerdo. Gracias, León. Vamos a una entrevista que tenemos que preparó Platón y Carrera. Una entrevista que le hace al escritor Juan Villoro, un hombre muy reconocido en el mundo de las letras y también un hombre que tiene siempre mucha pasión por el fútbol, escribe de fútbol. Le he leído algunos textos maravillosos sobre este deporte que nos acciona. Y si no me equivoco, Villoro es aficionado de Cruz Azul. Entonces, ¿ah, del Necaxa? Ah, bueno, correcto. Bueno, entonces del Necaxa. No, de acuerdo, eso no le quita nada. Pero bueno, platicó con Tatón y Carrera y habla sobre el tema específico de Cruz Azul. ¿Cómo lo ve un hombre como Juan Villoro? Desde la óptica de un hombre ajeno al fútbol. Acabas de escribir un artículo muy lúcido donde hablas sobre el tema Cruz Azul, ¿no? Y todo lo que ha sucedido con este equipo. Platícanos un poquito cómo evalúas a Cruz Azul después de tantos años, ¿no? Porque cuentas tú cosas muy interesantes ahí. Bueno, una de las grandes taras que tiene el deporte organizado es que ha estado muchas veces en manos de directivos que duran demasiado tiempo. Es una de las paradojas de las democracias occidentales. Uno pensaría que una dictadura puede abusar del deporte de muchas maneras, pero también lo han hecho las democracias. Y se diría que el deporte organizado ha sido una especie de vacío de poder que ha permitido que haya todo tipo de negocios y que jerarcas se entronicen ahí durante muchísimo tiempo. En México hemos visto el triste caso del Cruz Azul porque es un proyecto extraordinario surgido de una cooperativa. Era un proyecto fabril. Esta fábrica que producía cemento tenía una política social importante que llevó a practicar el deporte primero en forma amateur y luego en forma profesional. Y desde los años 70 ya entró de lleno en el fútbol mexicano de primera división. De hecho, desde los años 60 está en primera división, pero en los 70 se convirtió en el equipo más importante de la mano de Raúl Cárdenas. Pues bien, ahí Guillermo Billy Álvarez durante 40 años ha sido el principal directivo. Es un hombre muy correcto. Todos nosotros lo conocemos de maneras espléndidas, pero que ha usado el dinero de una cooperativa para manejar un equipo durante demasiado tiempo sin títulos a la vista. Desde 1997 no obtienen un título los cementeros que luego fueron bautizados la máquina celeste. Y es una situación muy trágica porque es una clara muestra de cómo se manipula, por un lado, el patrimonio de una empresa, de una cooperativa, y por otro lado, la ilusión de la gente que ve que se ficha todo tipo de jugadores a 17 técnicos diferentes, a 150 o más jugadores desde que no obtienen un título. Estos fichajes dan enormes comisiones a todas las personas que intervienen en los traspasos y finalmente no hay resultados. Entonces, ¿qué está sucediendo? Claramente ahí hay un problema. Ahora, en tiempos recientes sabemos la unidad de inteligencia financiera ha intervenido las cuentas bancarias de Billy Álvarez y también, bueno, su hermano vinculado con la directiva, su cuñado también. Son personas que han estado ahí muchísimo tiempo y ahora el tema ya está en manos de la DEA, incluso con cargos posibles de lavado de dinero. Este es uno de los ejemplos de cómo el fútbol que genera tanto porque la gente delega sus ilusiones en forma generosa en él puede ser explotado. Creo que Cruz Azul es, en ese sentido, algo indigno para sus propios aficionados que son muy entregados.